Con Malanga, aquí está Roque. Acá Roque. ¿Vas a cantar? No, Roque, bueno, tremenda canción, ¿verdad? Y por ahí está nevado, no sé si se verá. Porque ese es, bueno, eso es un ejemplo de lo que decíamos. Nuestra cultura, nuestra esencia. Ese perro, esa raza en particular existe. Y está protegida en este momento porque el comandante Chávez, te acuerdo que era Titina, la ministra del turismo, bueno, le encomendó a ella rescatar y recuperar al perro nevado. Y no solo está allí, sino que ahora también vamos por la misión nevado, que es la protección de, bueno, de los animales domésticos en primer lugar, pero parte del objetivo histórico número cinco, la protección, la preservación de la especie humana y de la vida en el planeta. Y si algo es importante, son ellos. Y como bien lo decía Andrés, esto es un logro más. Un paso importante. Pero ahora es que nos falta. Andrés, tenemos que seguir adelante. Y estamos seguros que nuestros hijos, tus hijos, tu hija, bueno, vivirán en una Venezuela donde el turismo va a ser, bueno, si no el primero, porque los recursos naturales nuestros son de verdad, también infinitos prácticamente, pero por lo menos el segundo o el tercer sector de la economía que le generará ingresos para que la revolución redistribuya la renta con equidad, redistribuya esa renta de producción y de servicio, bueno, con justicia social, en salud, en salud, en vivienda, en vialidad, en agricultura, en alimentación. Eso es la revolución bolivariana, eso es el socialismo, y el turismo va a ser uno de los motores de esa patria socialista. Muchas gracias.